buenos días buenos días a mí hoy le traigo un videito mire cómo limpiar pescados que no traen escamas muchos creemos que porque los pescados no traen algunos pescados no traen escamas pues no se tienen que limpiar mucho y se sorprenderán mire esto es la cabeza de un pescado gato y esta es el agua mire qué asquerosidad mire el pescado aquí mire ya el pescado está limpio y aún todavía no he terminado solamente estoy trabajando desde el principio esa agua negra que usted ve ahí es lava todo lo baboso que tiene encima de su cuerpo con este cuchillo bien afilado los he raspado pero tienen que estar yo los he sacado descongelado los descongeles pero tienen que estar fríos porque si están en agua tibia se desbaratan se rompen pues mire eso fue lo que yo he hecho le corté todos los la mira aquí encima llevaba una espina son grande una espina acá otra ok hacia arriba llevaba dos y hacia atrás llevaba dos todas esas espinas yo se las corte mire si usted las quizá las ve aquí alguna de ellas que ve tres este pero nada mira las barbas todo eso está ahí yo no las voy a botar honestamente le digo no las voy a botar las voy a lavar las voy a limpiar bien limpias y se las voy a agregar al caldo porque fíjense estos son catfish pero son de agua de mar no son de no son de agua dulce yo de agua dulce no los como para nada primeramente porque la mayoría de ellos son carroñeros salen afuera comen ratones comen animales comen de todo eso los que son de tierra y segundo si usted quiere saber cuál es la diferencia uno del otro los de mar a los de agua dulce pues mire este es de mar ese tiene cola como cualquier pescado el de agua dulce tiene la colita así redonda no tiene la división del medio yun yun no trae esa división primero y aunque no he bregado con ellos directamente he bregado con otros pescados de agua dulce y ellos comen un bache cuando usted abre un pescado de agua dulce eso es una peste horrible cuando le digo horrible que yo no los como y fíjense estos son de agua con agua de mar son de pescados de la bahía están frescos esos no apestan para nada yo los brego con ellos en guantes y nada y son limpiecitos pero si hay que rasparle toda esta babosada todo esto es la baba que trae encima para deslizarse eso hay que rasparlo y si es preferible antes de abrirlos mejor rasparlos antes de abrirlos se le hace más fácil pero si tomen cuenta en eso que los pescados gato o catfish de agua dulce son los que se encuentran en el río y en sitios que no sean de mar en chacras eso pues ya no son de mar esos salen ellos salen de noche y son anfibios ellos pueden vivir a quizás 20 30 minutos quién sabe cuánto fuera del agua ellos salen a comer estos no estos están ya pues nacidos y criados en en agua de mar yo los agarro aquí en los golfos de méxico y le voy a dejar saber que la mejor manera la mejor hora de agarrar estos pescados son por la noche nueve diez once doce una en la mañana a esa hora están ellos en la superficie por decir solamente prepárese con una dos tres cuatro cañas de pescar y a veces casi caen todas la vez y también tengo pues por aquí mire las cositas yo le digo las cositas pero son muchos le dicen cangrejos jaivas cocolías miren esta es otra pieza que hay que saber limpiarlo esto se agarra por los cuernitos se le mete el dedo por ahí a veces son fuertes yo le meto la punta de un cuchillo y las hago y en esa caparazón se va todo lo que es a los órganos que le pertenecen a esta cosita luego agarre un cepillito yo tengo un cepillito especial que luego se lo voy a mostrar no es cepillo de dientes esto no es de dientes mire este este cepillo le voy a decir no vale la pena pero no es de dientes hay que lavarle los cuernitos hay que lavarla por acá hay que lavarla porque el lino todo el sucio de las piedras eso se queda incrustado ahí pegado y de la única forma que sale es que usted a medida que le va corriendo el agua pues le va pasando fuerte el cepillito y mira quedan así blanquitas estas son las cocolías jaivas o cangrejos y estos son los pescados gatos que todavía falta que terminar de limpiarlo y esta es la asquerosidad que hay que botarle así que no se confunda porque no tengan escamas porque hay que limpiarlo de todas maneras espero que les sirva este vídeo buenos días buenos días